Hoy en día el Instituto sigue con una necesidad de edilicia que complica los días de lluvia porque las filtraciones del techo en esta parte superior de parte antigua no se solucionó si bien se hicieron algunas acciones el año pasado de reparación del techo pero evidentemente no funcionó el material que utilizaron la nueva técnica que han utilizado no ha funcionado y las filtraciones siguen permanentes eso genera cortocircuitos eléctricos además de filtraciones en la parte del cielo raso del edificio Exactamente, y es un riesgo trabajar de esta manera no es bueno y es un riesgo no solamente por el cortocircuito sino por un montón de cuestiones Sí, sí, hay una responsabilidad civil que nos recae sobre quienes ejercemos las funciones directivas e institucional que también tenemos que cuidar y tenemos que cuidar principalmente la integridad física de nuestro estudiante entonces tenemos que estar replanificando continuamente el desarrollo de las clases por consecuencia de estos inconvenientes que encima vienen llovedores bueno, si viene beneficiosa la lluvia pero bueno, cada vez que llueve nos genera un inconveniente dos o tres días porque las filtraciones continúan y permanecen Exactamente, el día de hoy tú estás viendo sigue filtrando Sí, sí, llovió el día sábado y hoy todavía sigue filtrando y no llovió a gran cantidad Exacto No es un problema de estancamiento de agua porque a los cinco minutos que deja llover si subías al techo no hay agua no hay agua estancada quiere decir que es un problema de filtración a través de las grietas ¿Han tomado contacto con la empresa? ¿Ustedes han estado gestionando algo? Sí, digamos, si bien la dirección departamental la zonal departamental de arquitectura nos han visitado ya en diversas oportunidades están en pleno conocimiento igual que la directora departamental de la situación con la que estamos se contactaron ellos con la empresa CENIP que fue responsable de hacer la reparación del techo ellos a la vez se han contactado con la empresa que le vendió el producto y le garantizó que es un producto que funciona han quedado de venir a ingenieros de la empresa vendedora del producto a observar y a ver por qué y bueno, se comprometieron a dar una solución pero mientras tanto las lluvias que están sucediendo semana a semana eso hace que se retrase y mientras tanto el desarrollo de las clases continúa ¿Y el tiempo tranquilo? ¿Y el tiempo tranquilo? ¿En este marco de filtración y agua? Claro, los tiempos que transitan las escuelas y el edificio no es el mismo que el tiempo que transitan las empresas Gustavo, como siempre un placer y nos vemos en el acto de colación Bueno, muchísimas gracias por estar como siempre y bueno, te esperamos el día viernes 19 de abril a las 20.30 horas Esperando que ya haya alguna novedad respecto a esta situación del techo Sí, sí, esperemos que las novedades sean prontas Mañana me comunicaré con el ingeniero Frankovich que es quien está a cargo de arquitectura zonal para ver si tiene alguna novedad Sí, se avanzó Pero se avanzó Hasta la semana pasada, bueno, habían venido a observar pero estaban a espera de esto de gente especializada porque supone que el material utilizado es garantía para sellar filtraciones Pero bueno, no ha resultado y estamos hablando de una dimensión bastante grande del edificio tiene varios metros cuadrados el techo de losa y bueno, uno sostiene que hay viejas prácticas de la albañedería o de la arquitectura que daba resultado que tiene su costo pero que dura bastante pero bueno, los nuevos diseños arquitectónicos establecen que con estos materiales que deberían dar resultado Bueno, esperemos que seamos beneficiados al menos pronto y que esto se encuentre un resultado porque después que solucionado la filtración hay que empezar con la reparación y puesta en condiciones de la parte eléctrica principalmente Esa es que la parte eléctrica los pisos, la paredes, los techos que están todos úmeros Y pintura que hay que hacer pintura porque hoy en día podríamos realizar pintura pero sería un gasto en vano porque no nos funciona realmente por los problemas que existen Gustavo, gracias No, gracias a vos Está bien Está bien Gracias por ver el video.